Acá estamos en el evento de las mochilas y aquí estamos, ¿verdad? Haciendo las hamburguesas del muchacho, ahí están los niños comiendo, aquí está mi hijo que dice que le va a decir unas palabras. Sí, no, solo quería decir que es bueno ayudar a la comunidad. Aquí mis niñas fueron a la escuela y cuando necesitábamos ayuda para el verano, ellos los cuidaban en lo que nosotros estábamos trabajando, entonces se siente bonito regresar y ayudar a estos niños. Les vamos a dar una mochila a cada uno, un bolsón, como ustedes le digan, y gracias a Dios comida y todo, pero aquí estamos. Y gracias a todos los que les dieron, gracias a Dios, este es un amigo mío que él cocina profesional, entonces él pidió el día hoy para venir a ayudar. Mire, qué bien. Y todo eso es cosa de motivación y espero que los motive a ustedes a hacer algo bueno para la comunidad, para la gente, ayudar. Sí, es cierto, muchas gracias, hijo. Sí. Sí, yo hice un en vivo y aquí les expliqué, ¿verdad? Que aquí estamos en la entrega de mochilas y aquí están comiendo los niños ya hamburguesas y hot dogs. Y aquí está muy bonito. Muchas gracias por todo y hasta pronto. Oh, nice.